Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡El pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez hizo con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor en revolución Y un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo bolivariano Bueno, estamos al aire, repentinamente al aire desde Maracaibo Maracaibo, Maracaibo Del Estado Que parió De la tierra que parió Al hombre más leal Después del gran mariscal de Ayacucho El hombre más leal A Bolívar y a su proyecto Rafael Urdaneta Que sobrevivió 15 años al libertador Y cuando le tocó rendir su vida Murió pobre Solo Pobre y solo murió Rafael Urdaneta Un ejemplo De lealtad De honestidad Y de humildad Que representa La verdadera Zulianidad La Zulianidad patriota Profundamente venezolana Y bolivariana Hay un fuerte eco, verdad Se regresa la voz Choca contra la pared Y se regresa Bueno, un saludo A todo el pueblo del Zulia Querido compañero Francisco Javier Arias Cárdenas Gobernador Trabajador Comandante patriota Y revolucionario Compañero Jorge Arriaza Vicepresidente Ejecutivo Querida Doctora Luisa Ortega Díaz Fiscal General De la República Invitada especial A este acto A este evento Ministros Nelson Merentes Jessy Chacón Escamillo Félix Osorio Jaime Jaime El Trudy Del Cieloína Rodríguez Compañero Jefe Militares De los componentes De la Milicia Nacional Jefe De la Red Presente General En Jefe Compañeros Gobernadores De Apure Bolívar Táchira Lo dejamos En San Cristóbal Compañera Protectora Amiri Está aquí La Gobernadora Estela Lugo Gobernadora De Falcón Valiente Mujer Patriota Por aquí Tenemos También Queremos Saludar Al filósofo Comunicador Social Hombre Nacido En Maracaibo Joven Venezolano ¿Cómo saben Ustedes A quién Voy a nombrar Yo ¿Cómo saben Ustedes A quién Voy a nombrar Miguel Ángel Pérez Firela Cayendo Corriendo Y ganando Miren Un comentario Qué importante La renovación Y la consolidación De un nuevo liderazgo ¿Verdad? Compartido Colectivo Hermanado Honesto ¿No? Que representan Todo Este grupo De compañeros Y compañeras Qué bueno Realmente Felicitaciones Al Zulia Quiero saludar También Al presidente De Corpo Zulia Querido compañero General Reverol Un valor De la patria Reverol Está descansando Por aquí Formándose Para nuevas Responsabilidades Futuras Aquí en el Zulia Agarrando fuerza Calorcito ¿Verdad? Felicitaciones Compañeros Por aquí Hay otros ministros Ah bueno Rafael Ramírez Carreño La jefa De la red De occidente Isis Ochoa Canelones Jefe De la red De la red De la red De los andes Yadira Córdoba Jefa De la red Marítima Insular Alejandro Fleming Ministro De comercio Ricardo Menéndez Ministro De industria Menéndez Bueno Estamos aquí Todos y todas Hoy vinimos Al Zulia A un acto Muy especial Ya lo explicábamos Ahora ¿Verdad? Vinimos a un acto Y déjeme decirle Que una de las personas Que más Insistió En que tomáramos Todas estas iniciativas Con aceleración Es el gobernador Alias Cárdenas Que me llama Todos los días Pendiente De los temas Del Zulia Del contrabando Del saqueo Que hacen Con el contrabando Pendiente De todas Las trampas De la derecha Perversa Pendiente De todo eso Pues Y Junto a los gobernadores De los otros Estados fronterizos Bueno Fuimos articulando Hicimos una reunión Empezando agosto ¿Verdad? El 9 de agosto Se activó Se activó El Estado Mayor Fronterizo Hoy Vamos a Ascender Al Mayor General González Salmerón Para que sea El Secretario Ejecutivo Tiempo completo De este Importante Instrumento De trabajo Vamos a ascenderlo De inmediato Por favor Vamos a ascenderlo Allá al frente Este es un general General de la patria Que ha prestado Su servicio Al lado De nuestro Comandante Hugo Chávez Supo ser leal Al comandante Chávez Y apoyarlo Y como general General de la patria Ahora Estoy haciendo En nombre De nuestro Comandante Chávez Al grado De mayor General De la patria De Bolívar Del ejército De Bolívar Para que te encargues De dirigir Esta tremenda Tarea Del Estado Mayor Fronterizo Y hagas De nuestra Patria De la frontera Un lugar seguro Donde se pueda Vivir Esta es la juventud Militar Del siglo XXI Ahí va creciendo La juventud Militar Venezolana Una Juventud Militar Que se caracteriza Por su honestidad Su entrega A la patria Su capacidad De trabajo Su disciplina Su honor El honor Del militar Patriota Venezolano Realmente Distingue A nuestra fuerza Armada En su capacidad De lucha Y siempre tendremos Que darle Gracias Al comandante Hugo Chávez Por la labor De resurrección Que hizo De los valores De Bolívar Pero también Tengo que decirlo Aquí en el Zulia Hay que darle Las gracias A un hombre Como Francisco Javier Arescarna Que se alzó En arma Junto a Chávez En esa generación Virtuosa Del 4 de febrero De 1992 Yo quiero darle La palabra Para que nos comente Que siente Que siente El comandante Arias Cárdenas Cuando ve Esta juventud Levantándose Esta juventud Que ustedes Conocieron En las academias Bueno Y toda esta tarea Que tenemos Gobernador Para activar Esta fuerza Y para derrotar Con mucha autoridad De la ley Y mucha fuerza Todo el delito Toda la violencia Todo el contrabando Todo el narcotráfico Estamos activando Fuerzas especiales Y si hay que multiplicarlas Por dos General Padrino López Multiplique las fuerzas Por dos Fuerzas especiales A combatir el delito Junto al pueblo Comandante Francisco Javier Arias Cárdenas Gracias Presidente De verdad Contentos De tenerlo En el Zulia De tener El gabinete ejecutivo De tener La fuerza El alto mando De la fuerza Armada nacional De tener Al vicepresidente Ejecutivo En el Zulia Del interés Que el presidente Chávez Siempre tuvo Por el Zulia El amor Que tuvo por el Zulia Que usted lo mantiene Eso nos compromete A todos Seguramente Nos compromete Para trabajar Para hacer las cosas bien Saludar igual A la fiscal general De la república Los poderes públicos Son fundamentales El poder judicial El ministerio público Fundamentales Para esta batalla Que se está planteando Y uno ve Bueno con la Con la certeza De los años Los muchachos Que eran cadetes Hace un momento Saludaba A Gilligan Comandante general Del ejército Saludaba Padrino Que eran muchachos Tenientes Cuando nosotros Ya estábamos En la academia militar De Venezuela Yo pienso que es una semilla Sembrada Y ahí tal vez Una responsabilidad Fundamental De constancia Y de consecuencia Es la obra Del presidente Chávez Del comandante Chávez Yo sé que en cada censo En el mensaje En la mirada De los compañeros Que están todavía activos En la fuerza armada nacional En la ministra De la defensa Hasta el soldado El reclutica Que acaba de entrar Todos En la fuerza armada Y el pueblo Integrado con la fuerza armada Tenemos aquí El agradecimiento Y el recuerdo Del presidente Chávez Y es en su nombre Que se va a dar Esta batalla Presidente Es una batalla Necesaria La batalla Donde Las mafias Los grupos Que infiltraron O pretenden infiltrar Todos los espacios Le quitan la comida A la gente de frontera Hacen que a veces No nos sintamos No sintamos El efecto De los planes De De la inversión social Del gobierno nacional Nos ponen la harina pan Aquí mismo en Maracaibo A 30 bolívares Y a 40 bolívares Presidente Nos ponen Aquí mismo en Maracaibo El aceite de comer A 50 y a 60 bolívares Y por supuesto Vamos a necesitar Además de este esfuerzo Del orden público De la justicia Del gobierno nacional La conciencia Como le digo siempre A los patrulleros nuestros A las bases De nuestro partido La conciencia El que bachaquea El que cree Que con viveza Se pone en un dinero Haciendo la cola Interrumpiendo Y molestando A los demás Está haciéndonos daño Y está haciéndole daño Al plan de Chávez Porque las misiones Se estrellan Contra esa Ese error Que cometen Algunos hermanos Algunos compañeros Seguros estamos Presidente Del apoyo Consciente De todos los Zulianos y Zulianas De bien A este esfuerzo Nosotros lo acompañamos Con toda nuestra Determinación La lucha Contra La delincuencia La lucha Por la paz La lucha Por la vida Y la lucha Por el alimento Y estamos seguros De que vamos A tener la cuarta Pata de la mesa A partir del próximo 8 de diciembre Que la alcaldía Bolivariana De San Francisco Se va a incorporar Con Miguel Ángel Pérez Pirela Junto Con todas Las alcaldías Bolivarianas Aquí están Los hermanos Alcaldes De La Guajira Que padecen Y sufren Tanto Aquí están Los alcaldes Del sur Del lago De Maracaibo De la costa Oriental Todos en conjunto El pueblo El gobierno Pero Integrado Con nuestra fuerza Armada Vamos a dar Esta batalla Gracias de todo Corazón En nombre De los zulianos De bien Presidente El presidente Chávez Tuvo siempre Un afecto Especial Por el Zulia Y usted Mantiene ese afecto Y eso compromete Al Zulia Compromete A los zulianos Y a las zulianas Que hemos salido Gracias a Dios De la manipulación Perversa Para trabajar En conjunto Y hacer lo que queremos Ser referencia buena Nosotros tenemos Un eslogan Presidente Que no es vanidoso El Zulia Le dio el nombre A Venezuela Eso lo repetía Chávez Y lo que decimos Como eslogan Es el Zulia Nombre Y luz de Venezuela Como el Catatumbo Gracias Presidente Amén Gracias Presidente Amén Bueno Nosotros queremos Hoy Anunciar un conjunto De medidas Que estamos trabajando Desde hace Tres semanas Que nos reunimos Y creamos El Estado Mayor Fronterizo La primera De ellas Fue la activación De la fuerza De tarea conjunta Fronteriza Cívico-militar Y el primer grupo De tarea Que hemos activado El del Zulia El del Zulia Y como ustedes Me escucharon Ahora Tiene que ser Una fuerza De tarea Élite Élite Que maneje La tecnología Más avanzada Que organice Los grupos De acción Mejor entrenados Y armados Porque esto Es una guerra Contra el pueblo De Venezuela Es una guerra Contra los humildes Y nosotros Vamos a proteger A los humildes Y al pueblo De Venezuela No vamos a dejar Que continúen Mafias Que se dirigen Desde Maicao O quien sabe Desde donde Desabasteciendo Al pueblo De Venezuela No Vamos a ponerle Punto final A eso Miren Y yo les reitero A los venezolanos Humildes Que están en el bachaqueo Les doy una oportunidad Les extiendo Mi mano Otra vez Quieren trabajar Quieren trabajar Bueno Está bien Vamos El Estado Mayor Fronterizo Tiene La misión Saber y Trabajo Para invertir En el trabajo Para ustedes Pero no Vamos a aceptar Más Que sigan Saqueando Nuestros Estados Fronterizos No lo podemos Aceptar No lo podemos Aceptar Tiene que haber Respeto a la ley La base De la convivencia Es el respeto A la ley Compañero Hay que entenderlo Y hay que hacerlo Entender Un Estado Débil No llega A la esquina Una sociedad Débil No llega Ni a la esquina O es que Ustedes En el Zulia No aspiran A tener Estabilidad Y tranquilidad Económica ¿Verdad que sí? ¿Y por qué Se la dejan Perturbar? Vamos a dar El combate Unión Cívico Militar Grupo De inteligencia Popular ¿Dónde Esconden Los productos? ¿O es que Nadie ve? Nadie sabe Nadie ve Nadie oye Nadie sabe ¿Quiénes Son los mafiosos? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Vamos a identificarlos? Yo he dado la orden Que se identifique A los mafiosos Sea quien sea Y se les capture A uno por uno A los jefes De las mafias De contrabando De narcotráfico Pero Una vez más Pido el apoyo Del Zulia De los consejos Comunales De las comunas De los movimientos Sociales De los colectivos Del gran polo patriótico De la alianza patriótica Del Partido Socialista Unido de Venezuela Yo pido el apoyo De todos y todas Y ahora pido Un apoyo especial Porque me propusieron Que creara una fuerza De tarea conjunta Y aquí la estamos creando Ahí la tienen Ahora necesito El apoyo de ustedes Para ir por los bandidos Porque son unos bandidos Saqueadores de pueblo Pido el apoyo De ustedes Apoyo activo Vamos a crear Una red de inteligencia Popular Vamos a poner Un teléfono central Pero que lo contesten Permanentemente Y ustedes me van a decir Donde están Los acaparadores Los ladrones Los que se llevan Los productos Del Zulia Guerra es guerra Guerra económica Contra el pueblo Bueno Aquí estamos Para defender Al pueblo del Zulia Y cuenten con nosotros Hay varias medidas Que aquí se han propuesto Aquí tenemos A la doctora Luisa Ortega Díaz Fiscal general De la república Miembro del Quinto poder Creado Por la constitución Que es el poder ciudadano Inspirado en el poder moral De Bolívar Y aquí se está proponiendo La creación Y activación Doctora Luisa Ortega Díaz Invitada especial A este diálogo Bolivariano De fiscalías Con competencias En delitos Fronterizos Ascrita A la dirección General Contra la delincuencia Organizada Del ministerio Público Yo quisiera Dar la palabra A la doctora Luisa Estela Díaz Para Luisa Ortega Díaz Luisa Ortega Díaz Para que Nos explique Y nos comente Y nos oriente Sobre Cómo van a funcionar Estas fiscalías especiales Que vienen a apoyar Y a reforzar El combate Contra Los delitos Fronterizos Buenas noches Doctora Buenas noches A El pueblo De Maracalbo Hay que subir El micrófono Eso Está duro La cosa Les vuelvo A dar Las buenas noches Al pueblo De Maracaibo Ustedes saben Que Que es lo mejor Que tiene Maracaibo Su gente El ministerio Público Se suma Al esfuerzo Que está Haciendo El ejecutivo Nacional A través Del estado Mayor Fronterizo Cívico Militar Porque Indudablemente Que los problemas Que tenemos Que abordar A nivel De todas Las fronteras Terrestres Es un problema Que tiene Que ser Abordado De manera Integral No solamente Por el ejecutivo Sino por los Distintos Poderes Y en consecuencia El ministerio Público Ha adoptado Un conjunto De medidas Como por ejemplo Crear Una coordinación De delitos Fronterizos Y esta Coordinación Se van a crear Por ahora Dos fiscalías Con competencia En delitos Fronterizos Aquí en el Estado Zulia Y otra En el Estado Táchira Estas Estas Fiscalías Van a Actuar Coordinadamente Con el Ejecutivo Regional De estas Zonas De estos Estados En delitos Que no Solamente Atentan Contra La Integridad Territorial La Seguridad La Soberanía Y hasta La Independencia Del territorio Venezolano Del Estado Venezolano Sino Que atentan Contra La Seguridad Alimentaria La Seguridad Las Distintas Áreas De Seguridad Del País Y Que Indudablemente Traen Como consecuencia Delitos Como Contrabando De Extracción Tanto De Combustible Como De Alimentos El Problema De La Irregularidad En La Obtención De Identidad De Extranjeros En Venezuela La Legitimación De Capitales El Lavado De Dinero El Robo Y Hurto De Vehículos Entonces Son Una Una Seria De Problemas Que Debemos Atacar Y Abordar Porque Si Nosotros Permitimos Que Estos Estos Delitos Avancen Va A Crear Graves Daños A La Economía Y A La Estabilidad Del País Y En Consecuencia El Ministerio Público Apoya La Propuesta Del Presidente Nicolás Maduro Y Está Aquí En Solidaridad Con Ella Y Dispuesta A Enfrentar Estos Problemas Y Todos Aquellos Que Sean Necesarios Para Garantizar La Seguridad Alimentaria Y La Seguridad Integral De Venezuela Bueno Muchas Gracias Doctora Luisa Ortega Díaz También Bueno Yo quiero hacer un comentario sobre estos temas Ustedes saben que Nosotros estamos En un combate frontal y decidido contra la corrupción Porque Estamos Convencidos que Solo Enfrentando la corrupción No solo la corrupción de carácter administrativo conocido del Estado Que la estamos enfrentando con fuerza y dureza Sino los nuevos delitos vinculados también a la corrupción vinculada a la política A la narcopolítica Y a las formas de delitos vinculadas a la política Y en ese combate yo voy a comparecer ante la Asamblea Nacional en fecha que está por Estimarse todavía Para pedir ante la Asamblea Nacional Poderes especiales Habilitantes De acuerdo a la constitución Una ley habilitante Para fortalecer todas las normas Y todas las penas Contra la corrupción Y contra todos los delitos Y una de las cosas que estamos preparando ya Estudiando Las leyes que vamos a Reforzar Vamos a ponerle un torniquete Miren Durísimo Normas Muy severas Para todos estos delitos De legitimación de capitales Todos estos delitos vinculados a la guerra económica contra el pueblo Yo he estado pensando entonces Solicitar Estos poderes habilitantes Para luchar contra la corrupción Y contra la guerra económica que hay contra el pueblo venezolano Una ley habilitante poderosa Poderosa para proteger al pueblo de Venezuela Yo he pedido el apoyo del pueblo venezolano Ustedes saben que dicen que el diputado noventa y nueve Ustedes han escuchado ese cuento Que nosotros tenemos noventa y siete Noventa y ocho diputados Pero la constitución estima Una votación calificada de tres quintas partes Quiere decir noventa y nueve diputados Tres quintas partes de los integrantes de la asamblea nacional Yo le he hecho un llamado de reflexión A los diputados y diputadas de la bancada de la oposición Si es que ellos se van a convertir en cómplices De los delitos Y de los corruptos Yo creo que ahí Entre los diputados y diputadas de la oposición Tiene que haber gente sensata Estoy seguro Tiene que haberla Aunque sea uno O dos O una O tres O cuatro Pero de todas maneras Como nosotros tenemos noventa y ocho diputados Yo he dicho algo que es absoluta verdad Yo quiero poderes especiales Como jefe de estado Para ir a una transformación profunda del sistema judicial Para apretar las normas Que tienen que ver con cada delito Para apretar Las penas Yo voy a proponer Pena máxima Para todos los delitos de corrupción Los más graves Y los vinculados A la legitimación de capitales que afectan al pueblo Pena máxima De acuerdo a la constitución Que lo elevemos A claro Ustedes saben Viene alguien Como pasó por allí en un instituto Ferrominera Lo metemos preso Con las manos en la masa Y la pena máxima Después de haber desfalcado Una empresa vital De la república La pena máxima Ocho años Con beneficio No Yo para esos delitos Voy a pedir Una pena No menos De veinte años Sin beneficio Para que se pongan las pilas A los corruptos Para que se pongan las pilas A los bandidos De este país Así que Ellos han dicho Que el diputado noventa y nueve Que el noventa y nueve No El diputado noventa y nueve Ya lo tenemos Ya tenemos Y se llama El pueblo de Venezuela Son ustedes El diputado noventa y nueve A nosotros No nos van a maniatar No Que nos van a amarrar Las manos Con un chantaje No No La constitución Tiene varios mecanismos Un mecanismo Es pedir poderes Habilitantes Y yo lo voy a ejercer Pero tiene otro mecanismo Tiene otro mecanismo Y todos los mecanismos De la constitución Dependen del noventa y nueve Dependen de ustedes El pueblo de Venezuela Su poder soberano Su poder de calle El poder de su conciencia Depende de ustedes Compatriota Así que Atentos Atentas Alertas 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 No se dice alerto ¿Verdad? No No porque Estos están Cazando cualquier cosa Ayer salió Una cosa Por allí Y le dio Dentera A los jefes Del fascismo Les di un frito Por el espinazo Cuando escucharon Eso Que se me salió Pues lamentablemente Pedí disculpas Por la expresión Pero bueno Era muy parecida A otra palabra Y bueno Y salió Lamentable Lo lamento De verdad Lo único que me da Un poco risa Porque les dio Dentera Pues yo los vi Desde lejos Entonces Yo pido siempre El apoyo del pueblo Porque nosotros Somos O no somos De acuerdo Al apoyo del pueblo Porque nosotros Somos El pueblo En el poder Nosotros somos El pueblo Ejerciendo el poder Y sin el apoyo Movilizado De la mayoría Bueno Es difícil Lograr los objetivos Pero con el apoyo De la mayoría Movilizada Mira Somos capaces De hacer milagros Como hizo el comandante Amado Y eterno Hugo Chávez El milagro De resurrección De una patria Completa Con un pueblo Que siempre Lo acompañó Bueno Igualmente Compañero Se ha Propuesto Crear Por parte Del poder Judicial Lo ha propuesto La magistrada Presidenta Gladys Gutiérrez Crear Por parte Del tribunal Supremo De justicia Una jurisdicción Penal Especial Para conocer Los delitos Cometidos En zonas Fronterizas Quiere decir La creación De una jurisdicción Especial Fronteriza Con activación De nuevos Tribunales Y asignación De competencias Específicas Esto Ya lo estamos Trabajando Inclusive Eso se puede Crear Ya De hecho El tribunal Supremo Compañero Yepes Castro Jefe De la fuerza De tarea Conjunta Compañero Centeno Mena Jefe Del grupo De tarea Número Uno De hecho Ya vamos A la Activación Por parte Del tribunal De las jurisdicciones Especiales Pero Nosotros Tenemos un conjunto De ideas Nuevas Para reformar Las leyes Y darle Poderes especiales Tanto a la fiscalía Como a los tribunales Para que actúen De oficio De manera Directa ¿Cómo es que llaman Los abogados? De manera Expedita De manera Expedita Yo sé Que lo que voy A decir Puede causar Polémica Lo voy A decir Porque hay Que abrir El debate De las ideas ¿Verdad? Miren En otros lugares Del mundo Yo pido Atención A la idea Que voy A decir Para que no Se me malinterprete Para que Se me bien Interprete La digo En otros lugares Del mundo Para enfrentar Fenómenos Como el terrorismo Se crearon Los jueces Y los fiscales Sin rostro Aquí en Venezuela Solo hemos debatido En otras oportunidades Y ahí Quienes tienen La opinión Constitucional Respetada Respetable Y compartida De que No se puede Crear eso En Venezuela Porque sería Inconstitucional Porque Los jueces Y fiscales Tienen que estar Perfectamente Identificados Frente A los procesados Por cualquier Causa ¿Verdad? Ahora ¿Cómo hace uno Para combatir Delitos Como el narcotráfico El secuestro El contrabando El sicariato En la frontera ¿Cómo hacemos Compatriota? ¿Cómo hacemos Para situaciones Especiales Y extraordinarias Hace falta Instituciones Con poderes Especiales Y extraordinarios Así sea De manera temporal Así sea De manera temporal Pero yo creo Que si se puede Algo parecido Querida Doctora Fiscal General Pudiéramos Nosotros Explorar En la ley Habilitante La creación De jurisdicciones Especiales Que entren Dentro del concepto De seguridad De estado Y secreto De estado Y se haga el juicio De acuerdo A la ley Y a la constitución Pero La identidad De quienes Accionan Puedan mantenerse Como parte De un secreto De estado Producto De la seguridad De estado Para la estabilidad Y la paz De la república Esa es una idea Que yo tengo Desde hace mucho tiempo Desde la época De la constituyente Pero éramos muy jovencitos Y no habíamos madurado La idea completa Bueno Yo quiero abrir Un debate Sobre esta idea Porque no puede ser Que tengamos A los fiscales Jueces Así amarrados De mano Amenazados Ellos Y ellas Y sus familias Por los sicarios Los narcotraficantes No Tenemos que buscar Una forma Especial Unidades especiales Con poderes especiales Para hacer justicia Para hacer justicia Pero que la gente Que está metida En esos delitos Sepa Sepa que es vulnerable Sepa Que podemos Juzgarlos Sepa Que los podemos Meter en cárceles Especiales Sepa Que los podemos Controlar Y someter Con la ley Porque ellos Se creen Que están por encima De las leyes O no O miento Y tienen Como una plaga Sometida A las poblaciones Fronterizas No podemos Permitir eso Compañero No podemos No podemos No podemos Tenemos que avanzar En eso Es una opinión Humilde Que yo aporto Para iniciar Un debate Sobre ese tema Con vistas A la ley Habilitante Y a los poderes Especiales Que me va a dar El 99 O sea El pueblo de Venezuela Y el poder legislativo Yo no sé Si la fiscal Quiere adelantar Opinión sobre esto O prefiere Reservarse Para el debate Si no Me gustaría Hacer un comentario Que en el capítulo Referido a la seguridad De la nación La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Señala Que el ejecutivo Nacional Puede reservarse Por razones De seguridad De la nación Asuntos Que comprometen La estabilidad Y habría que estudiar Lo indudablemente Que tiene que ser Un equipo de juristas Para que La decisión Por supuesto Esté ajustada A lo que establece La constitución Pero yo creo Que por esa vía Pudiera Estaríamos En la posibilidad De que Indudablemente El problema De la criminalidad Como ha venido Avanzando La criminalidad Está tan organizada Y es tan poderosa Que se hace necesario Que el Estado También se revista De esas seguridades Que el Estado Se blinde Y le dé seguridad También a los operadores De justicia A los juristas Porque Los jueces Fiscales También sienten temor En el caso Del Ministerio Público Nosotros hemos perdido Fiscales En el ejercicio De su trabajo Y que Esto les brindaría Les reportaría Una seguridad Yo No me parece Descabellada La idea Por el contrario Me parece Que es importante Que se inicie La discusión Se profundice En la investigación Y que se haga Una propuesta Bueno yo llamo A todos los venezolanos Y venezolanas A todo el pueblo De Venezuela A abrir este debate La necesidad De crear Instancias especiales A nivel de fiscalía Y de jueces Para juzgar Perseguir Y someter A los delitos Como el narcotráfico Contrabando Sicariato Malandraje Etcétera Etcétera Muy vinculados A todas esas mafias Que ustedes conocen Vamos a sanear La República Yo los convoco A todos Y a todas Vamos 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 A ponerle Punto final A todas las formas De corrupción A las distintas formas De delito Vamos a construir Una sociedad de paz Yo los invito De convivencia Ustedes dirán Que yo soy un romántico Un utópico Un soñador Claro que lo soy Claro que lo somos Por eso es lo que nos mueve Nos mueve la utopía De ver una sociedad De hombres y mujeres Decentes Honestos Conviviendo En paz Solidario Profundamente humano Ese era el sueño Del comandante supremo Ese es el sueño Que nos hizo Convertirnos en chavistas Y en jurar ser chavistas Hasta el último segundo De la existencia En esta tierra Yo convoco a toda Venezuela A este combate Ahora sabemos que Yo estaba viendo Una película ayer De una orquesta Que tocaba Una pieza de Cheikovsky Que la pasaron En TV Como a las 1 o 2 De la mañana ¿Verdad? Silvia y yo Estábamos viendo La película Y entonces Bueno Ahí había problemas En los miembros De la orquesta Hasta que la orquesta Se acopló Venezuela Tiene que ser Una orquesta Que toque Acoplada Afinados Cada quien Con su estilo Pero no puede ser Que cuando vaya A arrancar la orquesta Para la búsqueda De la justicia Para acabar Con la corrupción Los que le toque El papel Valga la expresión De tocar el violín Empiecen a tocar Desafinados O no toquen Como hace la derecha Entonces Cuando se haga así Vamos Todos contra la corrupción Los violines No suenan O empiecen a sonar Al revés O a tocar otra pieza Tenemos que tocar En armonía Toda la patria Yo sé Compatriota Que la inmensa mayoría Como lo dicen Las encuestas Más del 90% De los venezolanos Apuestan A que el gobierno De Nicolás Maduro Tenga éxito Yo pido apoyo De toda Venezuela Para tener éxito Y para que ustedes Sean los beneficiarios Del éxito De mi gobierno De nuestro gobierno Hay una minoría Muy pequeña Que apuesta Al fracaso Todos los días Uno viene Y propone una idea Hay mismo Piedra Plomo Contra la idea Que activamos La fuerza fronteriza Cívico-militar Estamos en contra De la fuerza fronteriza Del régimen Entonces Que estamos proponiendo Elevar las penas A los niveles máximos Contra todos los delitos Vinculados a la corrupción Entonces dicen que no Que están en contra No, no queremos ¿Qué hacemos pues? Nos entregamos Apagamos la luz Y nos vamos todos de aquí No, aquí nadie se entrega Aquí nadie se rinda Aquí vamos a tener éxito En este gobierno Con el pueblo Para el pueblo Y por el futuro De nuestra patria Tengan la seguridad Muchas gracias Doctora Luisa Ortega Díaz Porque el comentario Realmente Fíjense lo importante De abrir un debate Porque van surgiendo Las ideas ¿Verdad? Ahí está el embajador Nuestro en el reino De España De Maracaibo Para el mundo Mario Aicea Aquí También Experto Constituyente Constituyente Para el Zul Y a Mario Aicea De banquero A embajador Cantador De gaita Compositor De gaita Tamborero ¿Verdad? Para que ustedes Vean todos los valores Que hay En esta patria Bueno compatriota Nosotros tenemos Un pase Queremos hacer el pase Temprano Porque tenemos un grupo De muchachos De jóvenes Yo quería ir para allá No tengo la ficha del pase Yo quería ir para allá Pero Bueno Todas estas actividades Fueron cabalgando Los horarios Son las nueve y media De la noche Y nos presentó La disyuntiva De Que los compatriotas Allá en el pase Tuvieran que esperar Hasta las once Doce de la noche Y no es justo ¿Verdad? Así que Yo voy a hacer un pase Algo muy bonito También Nosotros estamos Inaugurando Aquí en San Francisco San Francisco ¿Dónde está el alcalde Omar Prieto? Está en el pase Omar Prieto Aquí está Caldera Compañero Alcalde Allá tenemos En el pase Alejandra Benítez Ministra del Deporte Mervin Mervin Maldonado Vice Ministro De la Juventud Pepe Rangel Vice Ministro De la Paz Y el Desarme Y Secretario Ejecutivo Del Movimiento Por la Paz Y la Vida El alcalde Omar Prieto Y estamos Y estamos Inaugurando Atención Jóvenes Del País Juventud Más Joven Aquí en Maracaibo Estamos Inaugurando Una obra Que fue Compromiso Del Gobierno De Calle Compromiso Oígase bien Del Gobierno De Calle En Maracaibo Que fue La Terminación Del Parque De Deportes Extremos Que le han puesto Los jóvenes El nombre siguiente Hugo El Duro Hugo El Duro Ubicado En el Complejo Polideportivo De Juegos Extremos Esto forma Parte Del Movimiento Por la Paz Y la Vida Así que le doy El pase Para inaugurar El Parque De Juegos Extremos Hugo El Duro A Alejandra Benita Ministra Del Deporte Del Gobierno Revolucionario Adelante Alejandra Chávez vive Buenas noches Presidente Bueno aquí Usted bien lo dijo Aquí estamos Para inaugurar El Parque Deporte Urbano Y Extremos Hugo El Duro Un Esta fue una iniciativa De los colectivos Juveniles Del pueblo organizado De la juventud Organizada Siempre acompañado De bueno Del apoyo Del Gobierno Nacional A través de la Alcaldía Del Municipio San Francisco Y de bueno Todo el Ministerio Ministerio de la Juventud Deporte Todos unidos Como una gran familia Que somos Y como El Gobierno Que apoya La juventud Que apoya El deporte Y que bueno Que apuesta A esta juventud Esta juventud Hermosa Que se levanta Y que hace patria Día a día Aquí vamos a comenzar Vamos a Develar La placa Que la va a tener El gusto Nuestra primera Combatiente El Municipio San Francisco Los compañeros Los compañeros Del colectivo De FIJU Que son los que Bueno Arrancaron Con esta iniciativa Y que aquí Como ellos dicen Ellos son Ellos son la puerta Abierta A este desarrollo Que hace la juventud Venezolana Ahora aquí Vamos a Abrir Este espacio Con toda La gran familia Del pueblo Zuliano Vice Ministerio Todo el colectivo Vamos adelante A abrir Abrir este Hermoso Complejo El parque Hugo el Duro En el que bueno Aquí están los colectivos Que nos van a A decir Que es lo que pasa aquí Aquí está Fernando Boé Que está Yonder Daniel Que nos pueden relatar Que es lo que pasa aquí Aquí podemos ver Cuéntanos Fernando Que vemos aquí Que es lo que han hecho ustedes Ok Presidente Como puede ver Aquí están saliendo Los muchachos de Bikey Este es un deporte extremo Verdad Este parque Está concebido Y pensado Para practicar Cinco deportes extremos Simultáneamente Es único En Latinoamérica Ok Está diseñado Para practicar Bicicleta extrema Verdad También en este parque Podemos ir avanzando Alejandra Verdad Podemos ver Que también hacen vida Los muchachos de Breakdance Aquí los bailarines Verdad Pueden practicar Nosotros consideramos Que el Breakdance Alejandra Es un deporte También Ya que es un baile Que requiere Unas condiciones físicas Óptimas Son gimnastas Si son gimnastas Los cual Nosotros Hemos reconocido En ellos Unos atletas Por eso En el parque Google Duro Se les brinda La oportunidad De que también Practiquen su disciplina Bueno presidente Esto es una muestra De la juventud organizada La juventud Que decidió cambiar Ok Continuamos Alejandra Aquí podemos ver A los rollers Verdad Los rollers Son patinadores extremos Son patines En línea Verdad Donde Que viajan A gran velocidad Y realizan Saltos Y realizan Acrobacias Sumamente Extremas Este parque Está concebido También pensado Para ellos Logramos que Que se articularan Todas las disciplinas Deportivas Los deportistas Entre ellos mismos Se articularon Y ellos mismos Diseñaron sus rampas Con los arquitectos Diseñaron el espacio La mezcla de concreto Fue pensada Para el deslizamiento De las ruedas Continuamos aquí Y ahora vamos a ver A los Los skaters O patineteros Ok Los skaters O patineteros Verdad Que podríamos decir Que Como usted bien lo dijo Ministra Es uno de los deportes De mayor masificación En el momento En Venezuela Entonces Bueno Este parque También fue pensado Para ellos Ok Seguimos avanzando Vamos a subir ahora Por esta escalera Presidente Aquí vamos a ver Ministra A otra disciplina deportiva Que es el flatland Esta disciplina deportiva El flatland Verdad Es también Es como una especie De acrobacia De equilibrio Con las bicicletas Esto es una disciplina Muy vistosa También se practica Y no Ellos estaban construyendo La patria Pero nadie sabía Que esa era su forma De construir patria Y aquí por eso Tenemos estos espacios Dedicados a estos jóvenes Para que ellos vengan Y construyan en colectivo Vamos a continuar El recorrido Presidente Este Aquí el siguiente espacio Que vamos a ver Querido presidente Y aprovecho la oportunidad Para decirle Que ninguna de las personas Que estamos aquí presentes Tenemos problemas De esperarlo Así sea hasta mañana Si usted se quiere Acercar hasta acá Podemos esperarlo Este Aquí en esta piscina El bowl Conocido como el bowl Es donde Los skaters Practican Una parte de la disciplina Que es muy vistosa Y es uno de los inicios De la patineta Acordemos que la patineta Es un deporte Que deriva del surf ¿Verdad? Y se comenzó Practicando en piscinas vacías Hoy el deporte Ha evolucionado Y bueno Ha llegado pues Hasta este punto En este momento Presidente Los atletas Que usted está viendo aquí Son niños ¿Verdad? Que llegaron al FIJU A la Fundación Fuerza Integradora De la Juventud ¿Verdad? En condiciones Realmente Muy distintas A las que los vemos hoy Estos niños Han logrado Cambiar su vida A través del deporte El arte Y la cultura ¿Ok? Aparte de ser patinadores Este También Decimos que son artistas Porque Ellos han participado En un videoclip De un tema Que desarrollamos Junto con Erasmo Morales Cantante de Jacoba Y Ronald Portillo Encima Rabino Quienes son profesores De música En la escuela Del FIJU ¿Ok? Entonces Ellos nos van a mostrar Un videoclip Alejandra Sí, bueno Adelante Presidente Bueno, aquí Está la demostración De lo que hace Esta juventud Lo que es esta juventud Que decidió Transformarse Estos espacios Son espacios Para la vida Y para la paz Estos son espacios Que enmarcan En todas las misiones Del plan Patria Segura En la toda vida Venezuela En los movimientos Por la vida Y por la paz Porque hablamos Del rescate Hablamos de la prevención Y por eso Es que estos espacios Son abiertos Aquí no hay ningún Letrero donde diga Que hay exclusividad Para entrar O no entrar Estos son espacios Abiertos Para que el que quiera Construir Puede venir a construir Aquí en estos espacios Ahora Presidente Le queríamos hacer Mostrar este video Para que Vea lo que es Es una iniciativa De este colectivo De estos jóvenes Que bueno Que decidieron Dar un paso adelante Y seguir construyendo patria Como lo dijo Nuestro comandante Presidente Hugo Chávez Adelante el video Que está anunciando La ministra Alejandra Benítez Bueno Antes de que pongan En el video Yo quiero felicitar A este grupo De jóvenes Que desde Maracaibo Mira el video Lo tienen allá Bueno si lo pueden buscar Lo ponemos aquí En vivo Mientras Continúa el desarrollo De esta jornada De trabajo aquí Gobierno de calle Nocturno Hasta el amanecer En Maracaibo Diálogo Bolivariano Diálogo Bolivariano Número 27 Diálogo Bolivariano Apenas en 17 semanas 27 diálogos Bolivariano Para gobernar con el pueblo Fíjense ustedes Todo esto es un proyecto Bien concebido Camarada Jorge Arriaza Compañera almirante en jefa Es un proyecto Es un proyecto bien concebido Fortalecer la autoridad Del Estado De las instituciones A través de la constitución Y la ley Fuerza de tarea conjunta Activada para la frontera Un Estado fuerte No puede ser un Estado bobo Ni débil Ni complaciente Ni corrupto No Tiene que ser un Estado Eficiente Trabajador Un Estado popular Y fuerte Fuerte compatriota No vayan a crear Que con debilidades Y permisivos Nosotros vamos a construir Un país potencia No Un Estado fuerte Sobre todo donde hay Situaciones extremas Como aquí en la frontera Pero a la vez Vemos a la juventud Libre Practicando la cultura La música El deporte Y todos los deportes Desde los deportes olímpicos De competencia Oficial Hasta los deportes Extremos Como estos muchachos Jovencitos De 12 años 14 Patinetero No sé cómo se llaman Bicicleta Pirueta ¿No? Bicipirueta Bueno Todos los deportes Que uno ve La calidad Que los muchachos Hacen La práctica No es fácil Ninguno de nosotros Se monta una bicicleta Así De a para atrás ¿Verdad? Y le da con aquello Además son muchachos Muchachos con valores De libertad Son muchachos Que se le ve La libertad Con que viven Son muchachos Que tienen En su mayoría Valores de patria Que creen En el futuro Que hacen oídos Sordos A los agoreros A los negativos Que todos los días Están diciendo Lo malo Lo malo Que es Venezuela No Venezuela no es mala Los malos serán ustedes Venezuela es buena Y la mayoría Completa de nuestro pueblo Es noble Es bueno Y quiere patria Y quiere patria Ahí está Mira Pon la pantalla partida Para seguir viendo A esos muchachos Que nos llenan De tanta alegría Con su energía A uno le gustaría Estar allá Igualito Mira Con su patineta Yo me comprometo Con ustedes Muchachos Muy pronto La próxima visita Al Zulia Voy al parque extremo Hugo el Duro A montar bicicleta Patineta Y a compartir Con ustedes allá La fuerza de la juventud La libertad De la juventud Mira Una muchacha Mira 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 Que técnica La calidad Mira Ahí está Mira No chocaron Estuvieron a punto De chocar Mira Mira Como se mueve Ahí va Se vacila Uno de los que pasa Por un lado Ahí está El muchacho Se lanza Mira Ahí está El otro Bicicleta Mira Mira eso Que calidad Y de donde son Esos muchachos Mádeín Maracaibo Como dijera Pérez Pirela Pérez Pirela Vamos a dar la palabra Ahí está La juventud Haznos un comentario Sobre la fuerza De esta juventud Filósofo Comunicador Maravino Y muchas cosas Más para el futuro Adelante Bueno Bienvenido Bienvenido Presidente Mantén la pantalla Partida Así Se ve muy bien Bienvenido Presidente Aquí hay Y yo a vos Mi vida Yo a vos Aquí hay un entusiasmo Aquí hay un entusiasmo Que se siente Le damos la bienvenida A usted aquí Gracias Al estado Zulia Nosotros estamos aquí Resteado con las bases Visitando las bases Dieciocho horas al día Pocas horas de sueño Parroquia por parroquia Sector por sector Barrio por barrio Y casa por casa Y ahí estamos viendo Una juventud que se crece El sábado pasado Estuvimos aquí Con un concierto Organizado por el Ministerio de la Juventud 15 mil Muchachos y muchachas Estaba ahí Dame pa' matar La cultura profética Y eso tiene temblando A más de uno Porque estamos luchando Contra estructuras Enquistadas En el estado Zulia Estamos luchando Contra Malos Malas mañas Que habían aquí Contra una forma De hacer política Que reservaba todo Solamente para un clan Y yo estoy seguro Y esto lo digo En nombre de todo el Zulia Lo digo también En nombre Maracaibo Que el 100% Del estado Zulia Celebra la lucha Contra el bachaqueo Celebra la lucha Contra las mafias Que están desgobernando En muchos sitios Del estado Zulia En particular Aquí en Maracaibo Nosotros hemos emprendido Una campaña Que solamente Solamente no está señalando El basurero En el cual se ha convertido Maracaibo La ciudad de los huecos La ciudad De la inseguridad Y pedimos una gran ayuda A nuestra fuerza armada Nacional bolivariana A nuestra policía Nacional bolivariana Al plan patria segura Al gobierno regional Y a la policía regional Para que juntos A la próxima alcaldía Bolivariana de Maracaibo A partir del 9 de diciembre Lancemos una lucha Sin cuartel Contra el bachaqueo Y contra la inseguridad Muchas gracias Señor presidente Así se hace política Y así se hace patria Bueno Una nueva generación Se levanta De la profundidad De las reservas morales Y de la inteligencia De una patria Que se ha formado Se levanta La patria nueva No podrán con nosotros Le llegó la hora A la patria Ya nos traicionaron Bastante desde 1830 Para que se vuelva A imponer la traición De una oligarquía Que desprecia al pueblo Ellos nos desprecia A nosotros Nosotros Hace 200 años Para esa misma oligarquía De los pelucones De los apedillotes Éramos Sencillamente Nada Ustedes han visto La película Bolívar El hombre de las dificultades Levanten la mano Quien ya la ha visto Vamos a hacer Una prueba corta aquí Pregunta por Ah, no la han visto No caigan a cojo Miren ¿Por qué no la han visto? La están pasando En el Zulia Porque ustedes saben Que a nivel de otros estados La estaba saboteando Una red Cinematográfica Llamada CINETS Ya abrimos La investigación El proceso Administrativo Va avanzando Y después No se quejen De las medidas Que tomemos Porque nosotros Vamos a hacer Prevalecer El derecho A la libertad Del pueblo venezolano A ver sus películas nacionales Sobre todo Si se trata de Bolívar Nadie podrá censurar A Bolívar Ya basta pues Lo censuraron Dos siglos Bueno Miren que fuerza La juventud Mira Mira, mira Ahí está la juventud Libertad 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 Patriotismo 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 Alegría Felicidad Capacidad Miren Más nada Ahí está Consejo de Ministros Va a recibir Un curso De baile Pronto De estos compañeros Que están bailando Ahí Merentes En Naiguatá Recibe talleres Todos los viernes Miren esto Que capacidad Extraordinaria Miren La juventud La juventud Que se levanta Nosotros tenemos Que Apoyar Miren 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 Quedará uno mareado ¿Verdad? Imagínense Que yo hago un diálogo Bolivariano Dando vuelta Aquí Tremendo Un aplauso Para estos muchachos Yo quiero Conversar Con el ministro Viceministro Pajarito Entró aquí Miren Vamos a darle un aplauso Al pajarito Ve Aquí está El pajarito Miren No digo más Interpreten Todo lo que quieran Interpretar Pero nosotros Estamos benditos Por nuestro Señor Jesucristo Y esta es una patria Bendita Bendita Por siempre La patria De Bolívar Miren Hubieran visto Lo que estaba pasando Ahí Miren Yo le digo A los televidentes Que no fui yo Empezaron Aquellas mujeres Miren ¿Dónde está el pajarito? Ahí está descansando Vale Pobrecito Déjenlo descansar Miren Miren La toma Excelente Miren La toma Del camarógrafo Un aplauso Del camarógrafo Fíjense Ese pajarito Entró Y voló aquí Encima de nosotros Cantó Ahí está Descansando Miren Ahora nos va a saludar Pa' que vos veáis Por si te quedaban dudas Pa' que vos veáis Estamos benditos Bueno Bueno compatriota Entonces estamos activando Todos los mecanismos Para construir la paz La paz La paz Está ahí Está pendiente pues Quiere venir a hablar Vamos a abrir un espacio Aquí para que baje Si quiere bajar Aquí estamos pues Aquí Yo quiero que El viceministro Pepe Rangel Que acabo de designar Como jefe Del secretariado Ejecutivo Del movimiento Por la paz Y la vida Ayer en la noche Ustedes saben Todo lo que yo Anuncié anoche El secretariado Ejecutivo Del movimiento Por la paz El avance Con la ley De desarme Etcétera Etcétera Temas vitales De la vida Del país Ahora ellos Tomaron Solo un tema Y agarraron Entonces El temita Aquel pues De la multiplicación Y por qué No se preocupan Por opinar Por ponerse A trabajar Por el movimiento Por la paz Para desarmar A las bandas Que cometen crímenes Ah no Porque Nicolás Dijo La multiplicación De no sé qué cosa No les parece Que son medio Insulsos ellos Ah De poca monta A mí lo que me da risa Yo me río Muchísimo De lo insulso Que son esta gente Pero además Que me río Lo que hago Es trabajar más Entonces Porque me motiva A trabajar más Saber que al frente Tenemos una minoría Oligárquica Que no tiene ideas Para gobernar Este país Que son unos negativos Convictos Y confesos Compañero Pepe Rangel Jefe Del Secretariado Ejecutivo Del Movimiento Por la Paz Vamos a activar Con más fuerza Aún El Movimiento Por la Paz En el Estado Zulia Yo quiero Invitar Al gobernador Del Zulia Fundador Del Movimiento Por la Paz Y la Vida Quiero invitar A los siguientes Compatriotas Al compañero Miguel Ángel Pirela A Omar Prieto De San Francisco A Luis Caldera De Mara Líderes De sus municipios Párense Para que los vean En el país A Ildemaro El Derando Ríos De Almirante Padilla A Chacón Bueno A Harvey Rondón Del municipio Varal Líderes Del pueblo Que están Conectados Directamente Con el gobierno De calle Que yo presido A William Pereira De Santa Rita A María Malpica Compañera María Luchadora De muchos años Del municipio Colón A Tiberio Bermúdez Del municipio Miranda A Eber Chacón De La Guajira A Luis Rodolfo Prato De Machique A Humberto Franca Del municipio Sucre A Homer Sánchez De La Cañada De Urdaneta A Francisco Alvarado De Lagunilla A Wilmer Ariza De Catatumbo A Olegario Martínez De Rosario De Perijá A Félix Bracho De Cabima A Yuradí Pino De Balmore Rodríguez A Mario Urdaneta De Jesús Lozada A Aldebrando Ríos De Almirante Padilla A Lucía Mavares De Jesús Semprun A Luis Ruda De Francisco Pulgar Que conocimos Bueno hace tantos años Desde el año 97 Bregando aquí Y Adriano Pereira La construcción De esta sociedad De paz Que estoy empeñado En construir Adelante Compañero Pepe Rangel Bueno presidente Aquí estamos Con otras bandas Juveniles Pero son las bandas Juveniles Que pertenecen A la paz Y a la vida Y al deporte Presidente Estas son las bandas Que está formando La revolución Este proceso Revolucionario Estas son las bandas Que apoyan Esta revolución Pues bien Aquí se respira Vida y paz Y eso es lo que Queremos construir En toda Venezuela Ese es nuestro proyecto Lo que queremos hacer En toda Venezuela Y seguir los caminos Que los demás jóvenes Sigan estos caminos Al llegar aquí Nos comentaron Que anteriormente Aquí Hay jóvenes Que pertenecían A ciertas bandas Que andaban armados Y la competencia Era Quien disparaba Más rápido Y quien tenía Más puntería Pero hoy día La competencia Es Quien patina mejor Quien hace el trabajo La bicicleta O quien está En la patineta O en el bird ducks Esa es la competencia Que hoy día Los jóvenes hacen Y dejaron a un lado Y pasaron la página De la competencia De la violencia De la muerte Y esta es la competencia De la juventud También Presidente Tengo que contarles Que nuestra ministra Benítez Me comentó Que va a entrenar aquí Ya vio Cómo se puede Mejorar El rendimiento físico En la patineta En la bicicleta Y en los patines Y ya se dio cuenta Con el bird ducks Que con ese baile Ella va a poder Evadir Todas las espadas Que le vayan A querer clavar Dame la patineta Dame la patina Dame la patina A la patina Una patina Gracias compañero Bueno Presidente Pepe Rangel Un aplauso A todo este esfuerzo Felicitaciones A la juventud Y damos por inaugurado Oficialmente Como un compromiso Cumplido del gobierno de calle en Maracaibo, el parque de deportes extremos Hugo el Duro. Listo, inaugurado. Para felicidad a la juventud de Maracaibo. Y sigamos cumpliendo cada palabra, gobernador, líderes. Vamos a cumplir cada palabra empeñada del gobierno de calle, una por una. Una de ellas fue esta, una palabra estructural, articular una nueva política fronteriza. De más nivel, de mayor contundencia. Yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arreaza, que está en todo, combatiendo, trabajando, luchando, organizando, nos dé un comentario, pues, y un conjunto de orientaciones sobre el esfuerzo que se está haciendo en gobierno de calle y la activación de todos estos compromisos asumidos con el pueblo del Zulia. Sí, muchas gracias, compatriota presidente, y a todos los maravinos, los zulianos, las zulianas, esta juventud tan hermosa que está aquí presente, que está allá en el parque, Hugo el Duro. Estábamos recordando que hace menos de dos semanas estuvimos aquí, presidente, inspeccionando varios compromisos que se están llevando adelante el gobierno de calle. Uno de ellos es uno de los tramos de la carretera Lara Zulia, la autopista Lara Zulia, que va, bueno, ya adelantándose. Se ha distribuido muy bien, evitando el monopolio de una sola empresa, sino, bueno, adjudicando de manera equitativa para que se hagan las cosas con justicia, ahorrando el dinero del pueblo. Estuvimos también viendo en el sobrevuelo la plaza Bolívar de Cabimas, que va muy adelantada. Fue otro compromiso del gobierno de calle. También vimos el puente Nigales, que se está adelantando, bueno, a paso, a una velocidad de verdad impresionante. Estuvimos también viendo las obras de esa ciudad que está del otro lado del lago, en la costa oriental, Fabricio Ojeda, que se está reactivando también a partir de un esfuerzo que se ha hecho desde ese primer gobierno de calle, que fue el día 20, 24 de abril, que estuvimos aquí, presidente, y luego estuvimos muy cerca de la, ¿cómo se llama la barriada donde es Miguel Ángel? Sí, Raúl León. La comunidad Raúl León. Y vimos la circunvalación 3, que es muy importante para Maracaibo, sobre todo para esa zona de excluidos históricamente, y que ahora se va a llamar Corredor Vial Hugo Chávez, y que va muy adelantada también la obra. Se están cumpliendo los compromisos en el Estado de Zulia, y se están cumpliendo en los 24, 23 estados más el Distrito Capital, compatriota, presidente. Bueno, muy bien, y hay que seguir apretando, trabajando, mucha disciplina. Los recursos, ustedes saben que afortunadamente Venezuela tiene los recursos que necesita para su desarrollo. Y ahora con gobierno de calle estamos nosotros, mira, sí, con el ojo conectado directo al proyecto. Proyecto, ojo, ojo proyecto, recursos, y por eso se están cumpliendo las cosas con tanta rapidez. Yo quiero que en el caso del Estado Mayor Fronterizo, el Mayor General, Ministro del Despacho de la Presidencia, también nos haga un resumen de todos estos pasos que hemos dado. Y quiero felicitarlo públicamente, porque en tiempo recuo ha activado todos los mecanismos que acordamos para el Estado Mayor Fronterizo. Adelante, Mayor General Barriento. Bueno, sí, muy buenas noches, mi comandante jefe. Hemos hecho un esfuerzo junto con la Fuerza Armada, porque el trabajo se tiene que hacer de manera integrada. Y la Fuerza Armada nos ha dado un apoyo extraordinario, la Policía Nacional, el SEBIN, el CICPC, la gobernación de los estados Apure, Amazonas, Zulia, Táchira, la zona federal Miranda, porque venimos trabajando con todos ellos y también queremos integrar a la gobernación del Estado Falcón y a la gobernación del Estado Nueva Esparta y a la gobernación del Estado Bolívar. Porque entre todos vamos a hacer la lucha en la frontera para reducir todos los delitos que se vienen cometiendo del contrabando de extracción, que está golpeando duramente a nuestra economía. Nosotros también, aquí, sobre todo en la zona fronteriza de Occidente, estamos trabajando junto con Atel, con una buena idea que nos ha ofrecido la diputada Blanca Ecao, para reducir la intervención de otras frecuencias extranjeras en nuestro país. Y ya el proyecto va bien avanzado y dentro de poco podremos anunciar algunas medidas que se están tomando en esa dirección. También hemos recibido de la Asamblea Nacional el anteproyecto de la ley fronteriza, que se la vamos a enviar a todos los integrantes del Estado Mayor para que ellos la revisen con su equipo y nos den sus opiniones, sus observaciones, para fortalecerla. También se la vamos a enviar a la señora Fiscal de la República para que desde allá venga una recomendación importante, ajustada, y con ese apoyo que ella siempre nos ha dado. Porque desde que comenzamos esta tarea hemos ido agarrados de la mano de la Fiscalía General de la República para poder hacer instrumentos que estén apegados a ley y que no viole ningún derecho humano de ninguno de los habitantes de la frontera. Y eso es muy importante resaltarlo. Porque vamos a actuar aquí, como lo ha dicho nuestro Presidente, contundentemente, para atacar a todos los irresponsables, los vagabundos, los traicioneros de la patria que están atentando contra ella, haciendo ese contrabando de extracción. Seguiremos trabajando junto a la Secretaría del Estado Mayor Fronterizo. Bueno, felicito por la eficiencia y hay que estar todos los días. Ahora tiene un apoyo fundamental, pues, en el nuevo Mayor General de la República, González Salmerón. Bueno, un apoyo fundamental. Un hombre con capacidad, conocimiento, articulación, que va a motorizar para tiempo real nosotros estar informados de cada cosa. ¿Cuáles son las rutas del contrabando? Pac, 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 y controlarlas. ¿Verdad? ¿Cuáles son las rutas del contrabando? ¿Quiénes son los jefes de las mafias? Pac, pac. Y los que se vayan para Colombia a coordinar con el Presidente Santos y decirle, en el lugar tal, calle tal, de Maicao, de Cúcuta, etc., está tal, 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 jefe de tal mafia que está haciendo daño con esto. Como me decía el Presidente Santos hace una hora, dos horas que hablamos, bueno, tremendo daño que hace el contrabando a la economía colombiana también, porque los productos se van de aquí y ocupan el mercado interno. Y los productos que se hacen allá en Colombia no tienen mercado. Así que le está haciendo un gran daño a todo el espacio económico de la frontera. Y allí Nelson Merente viene adelantando, y yo quiero que me haga un comentario, compañero, Vicepresidente de Finanzas, Ministro de Finanzas, que ya ha sostenido varias reuniones con el Ministro de Hacienda de Colombia y el Presidente Santos me dijo hoy, vamos muy rápidamente a pedir una agenda de decisiones para acelerar la lucha contra el contrabando y los delitos económicos. Adelante. Nelson Merente de Neiguatá. Buenas noches a todo el pueblo de Zulia. Pónselo bien. Buenas noches a todo el pueblo de Zulia. Indudablemente que el contrabando perjudica a las dos poblaciones. Uno, al pueblo venezolano porque le quita el abastecimiento normal. Y al pueblo colombiano le resta la productividad de sus empresas que están en la frontera o que están más allá de la frontera. La reunión con el Ministro de Hacienda de Colombia fue muy buena, excelente. Y bueno, pronto vamos a tener reuniones para las tomas de decisiones. Aparte del contrabando, hay otros temas. El tema de los ilícitos cambiarios. Hay personas que están traficando con los dólares que son para toda la población venezolana. Las fronteras movibles. También hay contrabando de comida, de especies, de cemento, de cabilla y de otros tipos de consumo alimenticio. En todo caso, pronto le vamos a colocar toda la serie de decisiones a los ciudadanos presidentes, tanto de Colombia como de Venezuela, para contribuir a disminuir al cero ese grave delito para ambos países. Bueno, muchas gracias, compañero Nelson Merente. Y el equipo del Estado Mayor Fronterizo encima de esos temas, muy encima. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar para regularizar la vida económica de la frontera. Nos están atacando en una guerra, factores exógenos y extraños. Nada bueno podemos esperar de esos factores. Miren, déjenme decirles, nosotros estamos dirigiendo varias investigaciones. No le quepa duda al pueblo del Zulia que buena parte de estas mafias, detrás están las mafias políticas de la derecha zuliana. No le quepa duda porque se les quitó la teta que tenía en la gobernación y ahora están pegados en las mafias del contrabando. No les queda duda a ustedes, no les quede duda. No podemos ser inocentes, no podemos ser inocentes. Las mafias que antes estaban pegadas en el poder político regional, ahora, bueno, ellos dicen que es ganar, ganar. Dicen ellos para sus intereses. Ganan cobre y le hacen daño al pueblo y al gobierno revolucionario. O no, o miento. Ustedes saben más que yo, el pueblo sabe más que todo el mundo, el pueblo es sabio. Yo quiero darle la palabra, antes de que terminemos este diálogo bolivariano, a nuestra almirante en jefa, ministra de defensa, incansable mujer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que nos haga un resumen de esa cosa tan maravillosa que ha significado la gran misión, negro primero, con el gobierno de calle militar que hoy ha culminado en su primera fase en Táchira, en el Zulia y en todo el país. Adelante, almirante en jefa de la patria. Bueno, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y en especial al pueblo de Zulia, aquí presente, en este diálogo bolivariano. Hoy ha sido para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un día histórico. ¿Histórico por qué? Porque desde que nos levantamos esta mañana y salimos desde la Carlota, un grupo para Táchira, el grupo del comandante estratégico operacional, los comandantes de componente y mi persona hacia el estado Táchira y todos los viceministros y el inspector general de la Fuerza Armada al estado Zulia, donde simultáneamente estábamos haciendo el cierre de gobierno militar de eficiencia en la calle, en el estado Táchira y en el estado Zulia, para todas las unidades acantonadas en estos dos estados. Nosotros llevamos ya 10 estados cerrados con el día de hoy, mi comandante en jefe, donde hemos atendido a toda la población militar de 10 estados. Hemos ido a Nueva Esparta, Falcón, Monaga, Barinas, Apure, Nueva Esparta, Lara, Portuguesa y Táchira y Zulia. ¿Y qué estamos haciendo? Cumpliendo con ese sueño de nuestro comandante supremo, que fue la misión Negro I, esa misión que tiene cinco ejes, el eje de bienestar social, el eje de equipamiento y mantenimiento, el eje de infraestructura, el eje de desarrollo nacional y el eje educativo. Hemos cumplido primeramente, mi comandante en jefe, lo que es con el acondicionamiento de las unidades. Hemos usado la metodología que usted siempre nos repite y que nos dice, inspección, planificación y acción. Vamos, inspeccionamos, vemos los detalles, las novedades que tenga nuestro personal, verle la cara, verle a los ojos de qué padece, de qué siente. Y usted pudo ver hoy que habían bastantes necesidades, sobre todo con la parte de salud, con la parte de habitabilidad. Y bueno, estamos trabajando, llevamos 48 días nosotros como alto mando militar y estamos trabajando unidos, en conjunto, no hemos parado ningún día atendiendo a nuestra gente. No somos alto mando de oficina, somos alto mando de la calle. Estamos trabajando por nuestra tropa, por nuestro personal, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está más unida que nunca con nuestro pueblo. Son directrices de nuestro comandante supremo y mi comandante en jefe, usted ha seguido como buen hijo esas directrices. Y yo creo que ahorita tenemos una Fuerza Armada Nacional con una expectativa muy grande. Ya por donde hemos pasado, hemos resuelto muchos problemas. Y nos faltan todavía 14 estados por pasar. Vamos a seguir trabajando incansablemente. Y digo histórico porque hoy han ascendido dos mayores generales. El mayor general Noel Bermúdez, nuevo comandante de la Red y de los Andes. También activamos esa red y en el día de hoy. Activamos, como usted lo acaba de hacer en el acto anterior a este, del grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta, fronteriza, donde vamos a tener cuatro grupos de tareas. Ya el grupo del Estado Zulia, después vamos a tener Táchira, Amazonas y Apure, los estados fronterizos. Y cuente usted, mi comandante en jefe, que están unas Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana preparadas para cualquier agresión. Estamos más alerta que nunca y ahorita con la lucha, colaborando con el gobierno por todo lo que hacemos como columna vertebral del gobierno. Participando en Patria Segura, participando en la guerra contra la electricidad también, el Estado Mayor Eléctrico. Estamos participando en las fronteras, en todos los rincones del país y estamos demostrando que actualmente las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana están prestas, adiestradas y capacitadas para atender y estamos alertas ante cualquier agresión, mi comandante. Entonces, cuente con esas Fuerzas Armadas, que no le va a fallar en ningún momento. Yo agradezco mucho la lealtad, sincera, consciente y comprometida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para su comandante en jefe, que es el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y yo estoy aquí porque ustedes me pusieron. Yo agradezco la lealtad, la disciplina, el profesionalismo. Yo quiero que le coloquemos a la Fuerza de Tarea Conjunta cívico-militar para toda la frontera el nombre del general en jefe Rafael Urdaneta para llenarlo de prestancia y para que todos sus integrantes tengan una referencia ética, moral gigantesca para la labor que le toca cumplir. Antes de despedirme, quiero felicitar o saludar a una gran amiga, madre de todos nosotros. La consideraba el comandante Chávez una madre india. Me refiero a Noelia Pocaterra, gran compañera, y pedirle su bendición, pedirle sus palabras de bendición permanente, de amor para toda esta lucha tremenda. Noelia, vamos juntos. Una palabrita. Bienvenido, mi querido presidente Nicolás Maduro, a esta, la tierra de Nigales, a esta tierra que los recibe con amor, con expectativa, con esperanza y con la seguridad. Usted para los pueblos indios está unido inexorablemente. Lamentablemente, nunca se nos olvidará su actitud, su gesto, su solidaridad como constituyente. Fui testigo de eso y lo dijo al país. Cómo usted defendió esos derechos, cómo usted votó por los derechos de los pueblos indígenas, por ese derecho histórico de los territorios. Por eso, presidente, yo invoco a todas las criaturas del universo para que entren a este recinto, lo bendigan a usted, le den la sabiduría a usted y a su equipo y a todo el sur y a toda Venezuela para que pueblo y gobierno podemos caminar juntos de la mano, de corazón, tal como nos lo decía nuestro jefe supremo, el gigante, el amado hijo de los pueblos indios, el amado hijo de todas las madres de Venezuela. Así será, presidente. Cuente con nosotros en la vanguardia, cuente en la primera línea del combate que los pueblos indígenas y el sur y a todo, y toda Venezuela, las mujeres estaremos, la juventud estaremos al lado de usted. Gracias. Siempre para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Gracias. Gracias. Busquen ustedes su constitución, siempre leanla para practicarla. Capítulo 8 de la Constitución, de los derechos de los pueblos indígenas, del artículo 119 al 126. Una conquista histórica. Primera constitución del planeta Tierra que garantizó y visibilizó los derechos de los pueblos indígenas. Gracias a quién? A Chávez. Bueno, muchas gracias a Maracaibo, al Zulia. Hemos hecho diálogo bolivariano número 27. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva el pueblo! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre! Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias, gracias. Y para adelante, compatriota. A seguir venciendo. Bolívar está con Chávez, dialogando con Jesús. Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús. ¡Que viva el pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez hizo con sus manos. Construyamos socialismo en diálogo bolivariano. Pueblo de amor, en revolución. Y un gobierno soberano en diálogo. Bolivariano. Diálogo.